¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Julita! ¡Que lo cumpla muy fly! ¡Te dije que lo hice marcado! Ahora podemos hacer un mensaje para el mundo de Pokémon. A ver, contá tu anécdota de... ¿Rumanía era? ¿Dónde era? ¿La Selva Negra? No, porque después me van a ir y me van a bajar, no importa. Tengo unos Pokés que están durmiendo en algún gimnasio en Europa. Sí, en el castillo de Transilvania de Drácula. No me bajen porque me gusta que mis Pokés estén ahí. Lo que pasa es que se están jagando de frío, hay nieve ahí, querida. No hay nieve, no hay clima, nieve. ¿No hay clima, nieve? Si no hubiera abierto las cajitas, no hay clima, nieve. ¿Puedes dar el Meltan? No, no. ¿Puedes dar el Meltan? ¿Mandame a el Fren? ¿Me das un Meltan? ¡Salí! ¡Salí! ¿Vos venís un Meltan? No, no, no. ¿Tampoco? Uy, mirá ese gordo, le gustaría a Matías ahí. Ya está, ¿no? Vamos a hacer el video espectacular de lo que tomamos con Julia Chupitea para su cumpleaños. Que era un café con... Leche condensada. Leche condensada. Es re morboso de parte. Y no solo que Denise lo tomó, Julia también quiso leche condensada. Y dice, ¿por qué te reís? Morbos. Morbos, morbo de leche condensada. ¿Estaba rico la leche condensada? Estaba rico. A mí me encanta la leche condensada. Pero no lo tomo con café. Me gusta así nomás. Así solito. Solito, sin nada. ¿A vos? ¿Calentito o frío? Tibio. Tibio. Acá estamos con Denise en este transporte público del orto, sin aire. Tren del siglo pasado, ¿no? Exacto. Estamos cocinando y todavía no salimos. Qué bárbaro. Aumentaron el transporte público y te mandan en un tren que es una poronga tonta. Sucio. Asiento de mierda. Y los nuevos los usan para llevarlo a Macri a Tranquelauker. ¿No? De vacaciones porque... Ni pokemonearse puede acá. Ni una poronga. Hace un mes de vacaciones que está Macri. Nosotros acá hasta que podemos llegar a conseguir trabajo. Todo esto porque Matías me robó el celular y tengo que ir a robarse. Le voy a robar todo. El televisor y toda la guita. Me lo voy a llevar todo a la mierda ahora. Sí. ¿Y le transferís los pokemones también? No. Ya le voy a hacer mierda. La cuenta ahora se la hago concha. Ya se la hago concha. Mientras Felipe está meando ahí la pileta. Y está el atardecer hoy. Les cuento un informe que leí interesante de un alumno que se llama Eric Francisco Rivielo Huerta que obtuvo su grado como licenciado en Ciencias de la Comunicación con la tesis titulada La disminución de los jugadores activos en Pokémon GO. Dos puntos. Publicidad engañosa y poco apego a la franquicia original. El trabajo obtuvo, la hipótesis mejor dicho, un premio. Y esto es porque Pokémon GO perdió jugadores ya que no mantuvo interés en el consumidor al no cumplir la mayoría de las funciones del mismo juego. Por otro lado, hay una serie de análisis en toda esta información. La información dice que los jugadores de Pokémon GO, el 60% de los jugadores entrevistados tiene entre 18 y 34 años. Y que, por otro lado, el 6% solamente son de los jurásicos como yo, de los viejos. O sea, la gente que tiene más de 60 años. Por otro lado, bueno, ya sabemos que han perdido más del 98% de la cantidad de gente que ha jugado esta app y que bajó la app. O sea, que les queda el 2% no más de lo que originalmente tuvieron como jugadores. Esto es una vergüenza para Niantic y un fracaso de marketing y un fracaso de comunicación y un fracaso, como dice la tesis esta, de no cumplir con las expectativas que tenía el juego y sobre todo lo que podía haber hecho la franquicia de Pokémon. Veremos cómo sigue esto, pero me pareció una información interesante para pasarla. También en este estudio dice que el 37% de los jugadores es masculino, el 63% es femenino y que el 22% tiene entre 13 y 12 años de edad, tendría que ser Niantic Kids en este caso, el 46% entre 18 y 29%, el 25% entre 30 y 50%, y como ya les dije, solamente el 6% más de 60 años. Algunos dicen que este informe, que no creo que sea así porque los gráficos que ilustran están en inglés, así que no sé dónde se hizo exactamente esto, proviene desde México, de Veracruz. De todas maneras, creo que la información coincide con mis críticas a Niantic y con respecto a lo que están haciendo tardíamente con el juego desde que lo están manejando. ¡Gracias! ¡Gracias!